¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a platicar acerca de Doomsday Clock número 2 Una serie de 12 números que se va a tomar su tiempito Y va a haber ahí una interrupción en algunos números para darle tiempo al señor Gary Frank Que es el ilustrador de que pueda terminar el arte Así que vamos a tener mucho, mucho tiempo para convivir con esta historia Que empezó bastante bien, creo que combinar Watchmen con DC siempre va a ser riesgoso Sobre todo considerando cómo les fue con Before Watchmen Pero aquí lo están manejando de una manera mucho mejor llevada a cabo Con más misterio, con más suspenso Sin tratar de explicar a los personajes de Watchmen Simplemente jugar con ellos, ver cómo reaccionarían Sacarlos de su setting habitual para ver cómo el mundo de DC reacciona ante ellos Y cómo ellos reaccionan ante el mundo de DC Donde no sólo existe un superhéroe como Manhattan Aquí hay muchísimos más que tienen habilidades especiales, habilidades no humanas Que es uno de los rasgos clásicos de Watchmen Que nada más Manhattan era el único con superpoderes Y por ahí también tiene que ver con la teoría de los superhombres Que viene muy explicadilla Bueno, no muy explicadilla, pero sí viene desarrollada en las últimas páginas Pero ahorita veremos eso Antes de cualquier otra cosa Ya saben que YouTube cada vez se pone más sus moños Cada vez es más complicado Así que primero que todo les quiero dar las gracias por haber acompañado de Fortress El último año Afortunadamente logramos llegar a la nueva meta impuesta por YouTube Que ni siquiera sabíamos que teníamos que llegar a esa meta hasta apenas ayer Pero bueno, tenemos más de 4000 horas de tiempo de visualización Tiempo de visualización Así que muchísimas gracias por eso Si quieren seguir apoyando el canal es muy sencillo Solo tienen que ver los videos lo que dure Y ya Y si los pueden Y si los quieren ver más de una vez Pues qué mejor, ¿verdad? Pero no tienen que hacer otra cosa más que Suscribirse y ver los videos continuamente Y con eso ya están ayudando bastante al proyecto Sobre todo porque ahora va a estar muy complicado Que canales pequeños puedan sobresalir Por todas las restricciones que se están poniendo a cabo Después de ese aviso parroquial Ahora sí, vamos de lleno con la historia Nos habíamos quedado con que Rorschach libera a Marionette y a Mime Que son una versión Watchmen sesca De lo que podría considerarse la clásica pareja Joker-Harley Un poco diferente, muy adaptada a lo que es el mundo de Watchmen Pero sí te puede dar ese como influencia O puedes darle esa lectura de Ah, mira, se parece Si existiera el Guasón y Harley en este universo Serían Marionette y serían Mime Y los libera para llevarlos con Ozymandias Adrian Bate, el hombre más inteligente del mundo Que fue el que trajo este calamar gigante que causó un genocidio masivo Para que el mundo se pudiera unir ante la tragedia Algo que de cierta forma tiene sentido Y creo que para nosotros como mexicanos Ahora lo podemos ver más Después de lo que sucedió En septiembre del año pasado Vimos una gran unión Que bueno Duró lo que tuvo que durar Y ahorita ya regresamos a la psicosis natural De la ciudad de México Pero creo que estos paralelismos Donde la ficción refleja cosas de la realidad O podemos asociarlas Es lo que le da mucho realce a las historias Entonces creo que podemos entender un poquito La posición de Ozymandias De voy a crear una tragedia gigante Para que todo el mundo se una Y haya una humanidad feliz Tiene cierta lógica Aunque no es perfecta Obviamente iba a haber Pequeñas fallas aquí y allá Que las hubo Entonces ahora el objetivo de Ozymandias Es traer de vuelta a Doctor Manhattan Después de que lo manipuló emocionalmente Para que abandonara la humanidad Este número 2 empieza precisamente con El por qué Ozymandias necesitaba a Marionette y a Mime Empezamos con un flashback De un asalto bancario Perpretado Perpretado Ocasione Un asalto que hicieron ellos Vaya, no disculpen la dislexia Este Un asalto bancario Que están realizando Marionette y Mime Y llega a Manhattan a intervenir Pero decide no matarlos Algo bastante inusual Porque bueno Generalmente John no era muy Piadoso con los criminales Entonces vamos Cómo se va desarrollando este asalto Las interacciones entre el dueño Bueno, el director del banco O el gerente O como lo que sea Con Marionette Todas estas discusiones Se abre la caja fuerte No se puede abrir Tiene un cronómetro Entonces solo se abre a determinadas horas del día Que es cuando llegan a depositar los bienes Todo eso La interacción con Manhattan En fin, paneles que nos ayudan a saber Una escena en específico Se enfoca en Por qué ellos son importantes Para regresar a Manhattan A su mundo Para que John Acepte estar de vuelta De este lado También vamos a ver Cómo Osimandías Está arreglando la nave De Oldman Este De Oldman No, estoy en drogas Oldman es el hermano de Bruce De Night Owl Perdón La nave de Night Owl Archimedes ¿Se llamaba Archimedes? Sí, se llamaba Archimedes Y le está poniendo ahí Unas nuevas modificaciones Porque esto es lo que le va a permitir viajar Entre líneas temporales Entre universos Para poder llegar A esta nueva tierra Nueva para ellos Pero que nosotros ya conocemos Que es nuestra tierra habitual de DC Nuestra tierra Revert O al menos Sospechamos Yo tengo mis dudas Si es Revert Pero el detalle aquí Y algo que tenemos que considerar Es que esto se está publicando Al mismo tiempo que Metal Entonces todavía no sabemos En qué va a acabar Metal Que es básicamente La invasión Del universo obscuro Del Darkverse Del Dark Multiverse Con todas las versiones De pesadillas de Batman Batman de Merciless Batman de Drowned Batman de Red Dead Batman de Devastator De Batman Who Laps Barbados Todos estos Batman obscuros Pues obviamente Van a tener repercusiones En el universo DC Entonces no sabemos exactamente Cómo acaba Metal Y en qué relación tiene Con Doomsday Clock Pero me estoy adelantando Ahorita vamos a llegar A esas partes Lo siguiente que vemos Es una prueba Rorschach Que no solo es un personaje Los que han ido al psicólogo O han visto en alguna tele En algún programa de televisión O en alguna película Saben que estas pruebas Son enseñarte manchas aleatorias Para que tú le digas Al psicólogo O al que te esté aplicando La prueba Qué ves dentro de esas manchas Y con eso pueden hacer Deducir varias cosas Es un estudio psicológico Y se lo están aplicando A Bruno Díaz Porque Bruce Wayne Como lo quieran Si ya están muy acostumbrados A la latinización Pues durante muchos años Crecimos sabiendo Que era Bruno Díaz Para nosotros No fue Bruce Wayne Hasta que la globalización Nos alcanzó El punto es que Falló una prueba psicológica Hace mucho tiempo Entonces ahora La junta de directivos De Wayne Enterprises Cada año le pide Que tome una prueba Para asegurarse De que no está loco Y que puede seguir siendo El jefe O el director De Wayne Enterprises Al mismo tiempo La nave En la que están viajando Rorschach O Simandías Marionette Y Mine Llega al universo DC Empiezan a contrastar Qué tan diferente Se ve de su mundo Y qué tan igual Se ve a su mundo Y precisamente También tenemos Ahí un diálogo Muy interesante Con Lucius Fox Que le dice a Bruno Que ya El escudo del murciélago Es como una enfermedad Eso nos da una pista Y podríamos deducir Que estos después de Metal Y que la gente Perdió la fe En Batman Después de ver Tantos Batman Destruyendo el mundo Pero quizás sea una Deducción muy sencilla De realizar Y a veces Como que Lo que es obvio Nada más para meter un twist Pues resulta que ya no fue tan obvio Como pensamos al inicio Entonces Quién sabe Quién sabe También muchas veces La respuesta más sencilla Es la correcta Entonces Quizás si sea después de Metal Quizás no sea después de Metal Ya lo veremos En los siguientes números Ozymandias Deja Esposados a Marionette Y a Mime Mientras Él y Rorschach Se dividen Porque necesitan Ir a hablar con las dos personas Más inteligentes de esta tierra Uno de ellos es Lex Luthor Y el otro es Bruce Wayne También tiene Un mini Bubasis Que era su Pantera O Tigre No recuerdo exactamente Qué tipo de felino era Pero era su gatote Entonces aquí tiene Una versión miniatura Que es básicamente La brújula Que lo va a llevar Hacia Manhattan Entonces decide Ozymandias Ir por la persona Más inteligente Que en este caso Es Lex Luthor Y le deja la segunda Más inteligente Rorschach Que es Bruce Wayne También por ahí Ya nos dan otra pista Sobre la identidad De Rorschach Ya que Ozymandias Lo llama Reggie So Who knows Quizás si tenga Algo que ver Con el psicólogo De la novela original De Watchmen Vemos Rorschach Cómo empieza A infiltrarse A la mansión Wayne Encuentra la puerta A la baticueva Se come el desayuno De Bruno En una escena Bastante chistosona Y por el otro lado Ya no vemos Cómo se mete Ozymandias Al X-Corp Pero vemos Su interacción Con Luthor Donde queda muy claro El tipo de personalidad Que tiene cada uno Luthor Haciendo gala De su soberbia Extrema Pues hace mofa De Ozymandias Lo cual quizás Para los fans Más aguerridos De Watchmen No les haga mucha gracia Que un personaje De DC Que no es Tan clásico O tan icónico Que bueno Discutiblemente Estamos hablando De uno de los Villanos más representativos De las historietas Se burle De Ozymandias En qué nivel De inteligencia Está Ozymandias Comparado Contra Luthor DC Está favoreciendo A los personajes De DC Quieren ridiculizar A los personajes De Watchmen Puede haber muchas lecturas Al respecto En teoría Luthor Si es una persona Bastante inteligente Nunca habíamos visto Que se combinara El universo Watchmen Con el DC No sabemos exactamente Cómo se puedan comparar Pero lo importante O lo divertido De esta secuencia O lo relevante Es que Estamos viendo A Ozymandias Interactuar Con el ex Luthor Obviamente Ninguno va a revelar Todas sus intenciones De primera mano Luthor todavía No conoce perfectamente A Ozymandias Entonces tiene como Que agarrarle la medida Ver de Que cuero Salen más correas Entonces Es un concurso De egos Y un concurso De inteligencia Bastante Interesante Cómo se relacionan Estos personajes Sobre todo Porque Ozymandias Admite que la regó Con su plan Del calamar gigante Entonces tampoco Es como que Él llegue Muy bien parado Y aquí viene La parte más importante De este número 2 Un cliffhanger Tremendo Que ya Las ansias De leer el número 3 Me están Destrozando Porque está Muy muy intenso Quien llega Al final A la reunión Con Ozymandias Y Luthor Porque mientras Están platicando Empieza a ver Un par de balazos Logran esquivarlos Nada más Vemos el globo De texto Que dice La última vez Que viniste a verme Estaba confundido Estaba hasta Las chanclas Estaba ahogado Pero ahorita Si estoy al 100 Papú Así que agárrate Que ahí te voy Y es nada más Ni nada menos Que el señor Comediante Así es De Comidian Está vivo Y va Tras Ozymandias Y no solo eso Va tras Ozymandias En el mundo De DC En la oficina De Lex Luthor Así de loco Chón se está poniendo Esto Creo que Job Jones Está cumpliendo Bastante Y al igual Que en el número Pasado Y como lo mencioné En las últimas Páginas Tenemos estos Reportajes Donde se habla Mucho de la teoría De los superhombres Y la teoría De los superhombres Es básicamente Una doctora Rusa Simplemente Un día dijo ¿Ya se habían dado Cuenta que Todos los superhéroes Son americanos? Un comentario Algo bastante Meta que va a jugar Con nuestra percepción Como lectores De Oye sí Todos los héroes Son americanos Ciudad gótica Metrópolis Star City Central City Podrán ser ciudades Ficticias Pero están dentro De Estados Unidos De Norteamérica Entonces Empiezan a proponer Esta tesis Que el gobierno Americano Ha creado A los superhéroes Lo cual Empieza Una psicosis Social Bastante intensa Porque El resto Del mundo Está como Si cierto Quizás haya algo Oculto Así como Roswell El área 51 El gobierno Gringo Nos está ocultando Cosas Ellos crearon A los superhéroes Para tener Una especie De guerra fría Más controlada Donde No puedes armársela De jamón A Estados Unidos Porque tienen A Batman Tienen a Flash Tienen a Linterna Verde Tienen a La Mujer Maravilla Tienen a Superman Entonces Eso genera Un Clima social En contra De los superhéroes Un clima político Que no les va a favorecer Lo cual Puede dar pie A que jueguen Con muchas situaciones Sobre todo Si consideramos Que Eventos catastróficos Como Es Dark Knight Nettles Que puso En jaque Todo nuestro Universo Básicamente Fue ocasionado Por héroes Americanos En territorio Americano Entonces Empieza a ver Cosillas muy Interesantes Que también Era el punto De Moore Moore siempre Le metía mucha Política Por eso Tenemos Before Vendera Que No le gustó Mucho la película Pero bueno A Moore No le gusta Nada de lo que Se hace Con sus cómics Se detesta Todas las películas Pidió que se retirara Su nombre De todas Las adaptaciones Fílmicas Entonces tampoco No podemos tomar Digo Es el creador Y algo De razón Debe de tener Pero bueno Sabemos que A él si le gustaba Meter situaciones Políticas En sus historias Entonces aquí Y yo Lo está retomando Nos vemos pronto Para el número 3 Espero no tardar Mucho con él Depende también Cuando llegue A mi tienda Ya saben que Yo mis cómics Los compro En cómics México Ubicada en Avenida Revolución Número 50 Muy cerca De Metrobús La Salle Y Metro Patriotismo Tienen Backissue Tienen Popinil Tienen coleccionables Tienen todas Las editoriales Tienen cosas En español En Marvel Y DC Tienen Trade Paperbacks Pum IDW Dark Horse Y MASH Marvel DC Ahorita están Tienen varios paquetes De series completas Por ejemplo Todo Secret Origin De Superman Escrito precisamente Por Job Jones Y dibujado precisamente Por Gary Frank Que ese si lo vamos a tener Aquí en el canal Ya lo terminé de leer Son 6 números Y están bastante cotorrones Entonces si quieren Les faltó alguna serie O quieren tener Estas series consideradas Como clásicas Pues dense una vuelta Mándales un mensajillo Por Facebook También para checar Disponibilidad Y el siguiente video Yo creo que vamos Ya a empezar con Metal Vamos a empezar Desde el principio Con The Forge Y The Casting Para después ya empezar Con Metal 1 Metal 2 Metal 3 Metal 4 Y entre esos Vamos a tratar De meter los tie-ins Ya tenemos uno Por ahí Que es de Batman Who Labs Y viene Batman The Drowned Batman The Dawnbreaker Batman The Merciless Batman The Devastator En fin Todas estas locuras Que se le ocurrieron Al señor Scott Snyder Pues las vamos a estar Discutiendo aquí también Y muchísimo contenido más Acá por ejemplo Tenemos los Action Comics De el efecto Oz Que también es una historia Bastante bastante cotorrona Así que suscríbanse Para que no se pierdan En un solo video Vamos a estar hablando Muchísimo de cómics Básicamente el canal Se va a convertir Enteramente de cómics Todo el contenido De videojuegos Lo vamos a mandar A Twitch Así que aquí Vamos a andar Haciendo reseñas Y todas esas cuestiones Quizás todavía Haga reseñas De videojuegos Aquí en el canal Pero no va a haber gameplays Los gameplays Ya se van a quedar Enteramente en Twitch Y aquí nos vamos a dedicar A reseñas Y a cómics Así de sencillo Y como les dije al principio Si quieren demostrar su apoyo Si les gusta el contenido Pues dejen un comentario Dejen un like Suscríbanse Activan las notificaciones Y vean los videos De principio a fin Si quieren no en una sola sentada Porque puedo entender Que se alarguen demasiado Hablo mucho Pero bueno Creo que los cómics lo ameritan Así que Pausenlo Regresen a verlo después Vean una parte Si pueden verlo dos veces Veanlo dos veces Compártanlo Ya saben que Yo no No me gusta Pedirles Dinero Ni cooperaciones Ni donaciones Respeto a quien lo hace No es algo que yo quiera hacer Así que simplemente El apoyo que les pido es Vean el video Activen notificaciones Y suscríbanse Porque Youtube se va a poner Muy 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 complicado Para el pequeño creador Lo cual Bueno Es un Todo un tema Que no vamos a discutir Porque no es Lo que nos concierne Pero gracias A Logan Paul Por jodernos la existencia Más a los pequeños creadores Este Cuídense Y nos vemos Tanto en Twitch Ya saben De lunes a viernes A las 10 de la noche Y La próxima semana Yo creo que El lunes Ya estaré subiendo The Casting Y The Forge Para empezar Con la serie de Metal Cuídense Y nos vemos Aquí en The Fortress Bye bye